Leemos todo la palabra del Señor en Romanos capítulo 10 versículo 17 Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Así tan corto y tan sencillo como es este versículo Así es la fe que Dios quiere que tengamos Padre gracias, gracias por tu pueblo por esta noche Porque nos trajiste con bien, porque nos tienes en tu presencia Porque hemos venido a este lugar Señor Porque tenemos una casa que es nuestro refugio Una casa donde está tu palabra, donde está tu alimento Donde está nuestro sustento Bendigo tu pueblo en esta noche declarando que son terrenos fértiles Declarando que sus corazones son terrenos fértiles Declarando Señor que la palabra nos hará cimentarnos en la verdad Gracias Señor que nuestra fe crece, aleluya Para alcanzar el milagro que estamos esperando En el nombre de Jesús todos decimos Amén con gozo, aleluya Despierta el hermano que tiene al lado diciendo amén Diciendo gloria a Dios Diciendo aleluya Diga en mi entorno nadie se duerme Dele una movidita hacia alguien en esta noche Y alabe al Señor y diga que bueno que estás aquí Aleluya, gloria a Dios Tome su asiento Dios es bueno En esta noche Reflexionando Antes de llegar acá O tal vez durante el día Meditando en la palabra del Señor Que estuvimos viendo Estuvimos hablando En la semana pasada El Señor me llevó a pensar Que yo le dije que la fe es sencillamente creerle a Dios Y que el Señor Jesús le dijo a Jairo Recuerdan la predica del viernes pasado Le dijo a Jairo No temas, cree solamente Con este pensamiento Dios continuó hablándome Yo creo que para usted puede ser igual Estuvimos escuchando parte del mensaje del domingo Y meditaba en lo que les había predicado Para mi propia vida Para mi caminar de fe Y todo lo que tiene relación con creerle a Dios Para mí es excitante Me apasiona el tema de creerle a Dios Me apasiona Me apasiona entrar en zona de riesgo Como le dije el día domingo Y cuando veníamos de vuelta Cuando fuimos fue Como que Dios nos llevó en En sus salas como un bebé El avión ni se sentía que estaba ya tan arriba Pero cuando regresamos se movió Y dije Ay papá la palabra Entramos en una zona de riesgo No solo espiritual sino física Y hacen anuncios verdad De que vamos a entrar en En un área donde hay turbulencia Y a veces cuando ya uno En un avión uno dice Bueno fueron pocas, fueron muchas Fue intenso Entonces a mí me apasiona El tema de la fe Y el Espíritu Santo siguió por ahí Diciéndome algunas cosas Y volví a estudiar Y volví a animarme En relación a creerle a Dios Entonces dije Seguramente los discípulos También pasaron esto Cuando Jesús hablaba con ellos Cuando Jesús les dijo Que tenían que tener fe Que tenían que creerle a Dios Y de repente pasaba un suceso Un acontecimiento Una circunstancia Y ellos volvían a decirle Hasta que en un momento Ellos le dijeron al Señor Aumentame la fe Aumentanos la fe Y tal vez usted le dice Señor yo quiero tener más fe Yo quiero creerte más Vamos a ver si esta noche Usted me está prestando atención Seguramente usted le ha dicho Al Señor Y yo tal vez también Y los discípulos le dijeron Al Señor Aumentanos la fe Pero cuando yo busqué Ese versículo Después de pensar Que ciertamente Todos queremos tener más fe Pero no la tenemos Luchamos con todo lo cotidiano Luchamos con la vida secular Luchamos con el enemigo El mundo Los pensamientos Lo que ya sabemos Sabe cuando vine a Cristo Y empecé a enseñar Recordé que habían enseñanzas En nuestra vida Que había que desarraigar Cuando estábamos pequeños Nuestros padres seguro Nos decían Cuando íbamos a la escuela No de lo que tú tienes No le deja a nadie No le prestes el lápiz a nadie No deje que te quiten el lápiz Entonces eso creó en nosotros Una condición de no dar De cuidar De apegarnos a lo nuestro ¿Están aquí? Entonces venimos al Señor Y dice que Que más bienaventurado Es dar Que recibir Que Dios Que Dios ama Al dador alegre Imagínense Entonces uno tiene Que luchar con esto Por eso dije Que algunas veces Queremos tener Más fe Queremos decirle al Señor Como los discípulos Aumentanos la fe Queremos Queremos tener Un crecimiento En nuestra fe Pero no lo alcanzamos Y la Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces Dios Quiere que nosotros Tengamos fe Dios quiere estar Agradado con nosotros Amén Dios quiere maravillarse De nuestra fe Entonces el Señor Busque ese versículo Donde el Señor Le dice Estoy haciendo esta Introducción De esta manera Porque ciertamente Dios Y yo tuvimos Una conversación Acerca de la fe Y entonces Busque este versículo Donde el Señor Dice A sus discípulos Ellos le Le dicen Los apóstoles Le dice el texto Y creo que Lo encontramos En el Evangelio Según San Lucas En el capítulo Diecisiete Usted me sigue En esta noche Y usted va Tener ganas De creerle a Dios Amén Porque vamos a ver En la escritura Es tan importante Tener fe En nuestro peregrinaje En nuestro caminar Con Dios Tenemos que tener fe Tenemos que creerle Al Señor La Biblia dice Lucas Gloria a Dios En el capítulo Diecisiete En el versículo Cinco Dice Dijeron los Apóstoles Ya habían pasado De categoría De discípulos Apóstoles Porque el Señor Ya los había enviado Y dice Aumentanos La fe Entonces El Señor Le dijo Una respuesta Si tuviera Fe Como un grano De mostaza Y muchos aquí Conocen el grano De mostaza Porque Le hemos traído Y usted Lo ha tocado En su mano Que es tan pequeño Tan pequeño Tan pequeño Que si nos descuidamos Se pierde Y si se pierde Hay una dificultad Para encontrarlo Y así es la fe Yo medité Esto esta noche O antes De llegar aquí Medité Que el Señor Le dijo Como si tuviera Fe Como Un grano De mostaza Podría decir Este Siccomoro Desarraigate Y Plántate En el mar Y os Obedecería Hablaba Del monte Hablaba De algo Que estaba Fijo Algo Podía cambiar De posición Amén Entonces Entendí Por el Espíritu Que tiene Relación Con cada Persona Que es personal Que si usted Cree Grandes Cosas Ocurrirán En su vida A través De su vida Jesús le estaba Respondiendo A sus discípulos Que ellos Tenían fe Que ellos Debieran Tener la fe Como un grano De mostaza Pero la obra Se iba a hacer A través de ellos Alguien dice Amén Alguien dice Gloria a Dios O sea Que el desarrollo Y el tamaño De tu fe Que se aumente O no Alguien recibe El rema En esta noche Que crezca O no Que tenga fruto Que sea fruto Del Espíritu O no Depende del hombre Depende de cada uno Yo creo que Jesús Le estaba diciendo Depende de lo que tú crees Que tu fe crezca O no Depende Yo creo esto Esta noche Que así como Dios Me habló Así nos habla A todos Amén Y por eso es bueno Congregarnos Porque de repente Usted dice Como yo crezco En la fe Yo quiero Pero no puedo Esto es personal Se trata de creerle A Dios Vuelvo a repetirlo En esta noche La fe Es sencillamente Creerle a Dios Y esto viene Por el oír La palabra de Dios Cuando usted Le cree que le hay Pero usted La conoce Usted se activa En ese conocimiento Entonces usted Se arraigará En la fe Se plantará allí Y yo digo Cuando uno Entra en una zona De riesgo Hoy hablaba Con el pastor Y estábamos Conversando El pastor Emilio Y yo Cuando uno Entra en una zona De riesgo Por causa De la fe Cuando uno Entra en una Circunstancia Cuando uno Tiene que avanzar Por causa De la fe Cuando uno Tiene que entregar Por causa De la fe Alguien diga Gloria a Dios Todo esto Ocurre Por causa De la fe Uno Algunas veces No dependerá De lo exterior Sino de lo que Tú creíste De tus convicciones ¿Dónde te paraste? ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es la palabra Que recibiste? Y compartíamos esto Acerca De la condición Que puede pasar Cada uno No solo Rebeca Que está en Canadá Usted que está aquí Usted que está En un empleo Usted que tiene Una familia Usted que está Frente a una tentación Dependerá Que usted Avance o no De dónde Se paró En la fe ¿Qué creyó? ¿Cuánto guardó? ¿Cuánto conocimiento Tiene de Dios? Alguien diga Gloria a Dios Si yo le dije Que Dios va con nosotros Y Dios regresa Con nosotros En medio de la tormenta En medio de todo movimiento En medio de las circunstancias Veremos a Dios Dónde nos paramos Que hemos creído Que Dios es el sanador Que Dios es el hacedor De maravillas Un día le dije Que Dios es mi proveedor Y ahí me paro Dios provee Para toda necesidad Dios da más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Aleluya Conseguí despertarlos Porque es que la fe Me apasiona Hablar de fe Decirle a usted Que hay que creerle A Dios Que será suficiente Con que usted le crea A Dios Que será necesario Que es indispensable Que mire A veces usted Está buscando Personas en quien Apoyarse Grupos Y hasta Condiciones Fuera Pero no las Encontrará Y esto lo compartí Con el pastor Y ahora con ustedes Y dije Ojalá Que todo lo que Rebeca tenga Dentro de ella En relación a su Dios Con su Dios Sea suficiente Para todo lo que Ella está viviendo En otro lugar Donde no se vive Como nosotros Vivimos aquí Y esto es para todos Que sea suficiente Lo que está cimentado En mí El conocimiento Que yo tengo de Dios Para pasar la prueba Que pueda venir A mi vida Eso es fe Eso es fe Así que ellos Querían que el Señor Les aumentara la fe Pero Él le dijo Si ustedes tuvieran fe ¿Cómo? Cada uno Tiene que tener fe Aunque sea pequeña Su fe Se tiene que desarrollar Y yo no las llevé Solo allá Porque estaban Cansadas y cargadas Yo sé Cómo se quita El cansancio Y la carga Que no viene de Dios Yo las llevé allá Para que tengan fe Yo las llevé allá Para que trasciendan Para que se pongan Metas en la vida Para que vean De manera diferente Para que vean Lo que no habían visto Para que conozcan A Dios De otra manera Para que dependan De Dios Y confíen Alguien me dijo Cuando nos bajamos Y estábamos en la fila De inmigración Hubo arrepentimiento En el avión ¿Y por qué hubo arrepentimiento? Porque se movió Pero yo estaba tranquila Confiando en Jehová Y usted cree Que a mí no me Pasan pensamientos De duda Y de miedo Sí, pero los tengo Que contrarrestar Con lo que Dios Ya me ha dicho La fe vence La fe gana Alguien diga Gloria a Dios El hombre que tiene Fe vence El hombre que tiene Fe gana Aleluya ¿Cómo vas a ganar La batalla? Creyéndole a Dios Es la respuesta Dígase todos los días La fe vence ¿A qué? A los pensamientos A la duda A la mentira Al engaño Mire a la escasez La fe vence El enemigo está Todos los días Mandándonos mensajes El enemigo Todos los días Está hablando Al corazón del hombre El enemigo Tiene un trabajo Y él lo hace Las circunstancias Hablan Las situaciones Hablan Pero Dios Nos ha dado La palabra Aleluya Y la palabra De Dios Para nosotros Esta noche Dice Que hay que Creerle a Dios Hay que tener Fe Y Jesús Le dijo A sus discípulos No sólo De qué manera No sólo Cómo Sino que les dijo Que hay que tener Fe En Dios Hay gente Que tiene fe En el marido Hay gente Que tiene fe En el ministerio Gente que cree Que es por el ministerio La gente dice Voy a ser pastor Pues mi fe Está en Dios No en el ministerio No en los hombres Dice Maldito el hombre Que confía En el hombre Pero bendito El hombre Que confía En Jehová Entonces Tener fe En Dios Es el mensaje En esta noche Creerle a Dios Y eso de Aumentanos La fe Señor Haga que mi fe Crezca Pero no quiero Pasar ante Ninguna prueba Ni ningún desafío La prueba El desafío Aún la batalla Te lleva A desarrollar Tu fe Entonces Porque es importante Que el hombre Tenga fe Voy a decirle Alguna cosa Rápidamente Ya yo sé Que hoy es viernes Pero ya yo sé Que no se van A dormir Yo sé Que no se van A dormir Porque de esto Depende Su bienestar En el Señor De esto Depende Mire El Señor Me decía Hay gente Que puede Servirme Y no tiene fe Así que no Se trata Solo de Servir a Dios Se trata De creerle A Dios Entonces La palabra Nos enseña Que La Biblia Muestra La importancia De la fe Todo lo que La Biblia Me hable Que es importante Yo lo recibo Yo lo creo De Dios Número uno Por ella Vivimos Eso dice Habacú Por ella Vivimos En Habacú Capítulo Dos Verso Cuatro Dice He aquí Que aquel Cuyo Alma No es Recta Se enorgullece Más El justo Por su fe Vivirá Cuando usted Conoce al Señor Usted va a vivir Por fe Y eso no significa No trabajar Sino que Su caminar Va a ser Creyéndole A Dios Vamos a vivir Por fe Lo que Dios Dice Eso yo haré Lo que Dios Me pide Eso daré Lo que Dios Quiere que yo Haga Eso Haré Entonces Por eso El profeta Dijo Que el justo Por fe No de otra Manera Amén Si no por fe Encontré También Que por medio De la fe Recibimos Al Señor Y andamos Colosenses Capítulo Dos En el Versículo Seis Lo buscamos Rápidamente Y encontramos Dice Por tanto De la manera Que habéis Recibido Al Señor Jesucristo Cuántos recibieron Al Señor Jesucristo Alguien debe Aprenderse Ese versículo Conmigo Por tanto De la manera Que habéis Recibido Al Señor Jesucristo Hubo una manera Hubo una fe Para recibir A Jesucristo Hubo una fe Yo creí Que estaba perdida Alguien dijo Le hablaron Del infierno En estos días Escuché un testimonio Le hablaron Del infierno Y dice Pasaron Y aceptaron A Cristo Y yo dije Parece el testimonio Cuando yo era Una joven De casi 15 años 14 años Me hablaron Del infierno Y acepté A Jesucristo Tuve fe Para creer Que estaba perdida Y que había Un Dios Que me podía Salvar Entonces De esa manera Nosotros recibimos A Jesús Dice Andad En Él Denle un aplauso Fuerte al Señor Andad En Él Dice Arraigados Sobreedificados En Él Y confirmados En la fe Así como Habéis sido Enseñados Enseñados Abundando En acciones De gracia No se puede Andar No se puede Sobreedificar No se puede Vivir Arraigado Si no es En la fe Para andar Como Dios Quiere que andemos Nosotros Necesitaremos Fe No solo Para convertirnos Convertirnos Perdón Todos estamos aquí Estamos convertidos Hoy no vino Ninguna persona nueva Estamos esperando Que usted le hable Que usted De testimonio Que usted Traiga a alguien A la casa del Señor Pero si esto No ocurrió Hoy Todos los que Estamos aquí Recibimos al Señor Porque creímos Y por tanto Creímos O de la manera Que creímos Así nosotros Debemos andar Así como tuvimos Fe para recibirle Necesitaremos Fe para andar Por eso El día domingo Yo les hablé De Abraham Tuvo fe Para salir De los caldeos Cuando Dios Lo llamó Pero necesitó Fe para continuar Seguir Y entregar Y ser el testimonio Ser el padre De la fe Ser una vida De ejemplo Aleluya Para que otros También caminemos En la fe Continuemos Porque no se trata De creerle solo Al Señor hoy Sabe la fe Como le dije El domingo Le pone una demanda Al hombre que creyó Yo creí en Dios Y Dios comienza A tratar conmigo Para que yo siga creyendo Y cada vez Será más el trato Y cada vez Será mayor La demanda Que tremendo Es esto Y cada vez Se sentirá mejor Más cerca de Dios Más amigo de Dios Más íntimo Con Dios Más relacionado Con Él Dice el Señor Que bueno Me creyó Viene otra prueba Viene otra situación Me creyó Lo sané Lo liberé Me creyó Viene otro nivel Aleluya Viene otra bendición Me creyó Y yo me imagino A un Dios A imaginación Del predicador O de la predicadora Esta noche Yo me imagino Un Dios Queriendo llevarnos En ese camino De fe Aleluya Gloria a Dios Diga sí Sí Señor aquí estoy Y no estoy pensando Que viene otra prueba Viene otra bendición Viene un trato de Dios Para bendecirnos Viene un trato de Dios Para entregarnos Aleluya Para darnos Como herencia A las naciones Alguien diga Gloria a Dios Para darte un ministerio Para entregarte Mire sus tesoros Aleluya Para entregarte Las almas Alguien tiene que creerle A Dios Que Dios le llamó Que usted cuidará Un rebaño Que usted será Fiel al Señor Que usted le dirá Eme aquí Envíame a mí Es conmigo Que Dios está hablando No con el otro Que está al lado No con el vecino Que no ha venido Sino con los que estamos En esta casa Dios está esperando Que alguien les crea Porque hay un llamado Que tiene que cumplirse ¿Sabe? Hay bendiciones Que Dios le va a entregar A su pueblo Pero solo Y únicamente Será por la fe Únicamente Será por la fe Estuvimos en el hotel Un buen hotel Había estado yo Anteriormente allí Buscamos y buscamos Hoteles Pero antes Que yo solicitara Las habitaciones Busqué otros lugares Y todo estaba muy caro Y los que no estaban Muy caros No me gustaban Así que Dije Señor Tú tienes algo Para nosotros Y en esa búsqueda Yo llamaba a Blanca Y me decía Voy corriendo al otro hotel Y voy corriendo al otro hotel Y fue a diferentes lugares Pero en eso Que ya casi Como que habíamos conseguido Uno recordé El hotel donde estuvimos Y yo dije Ay pero si yo estuve ahí Con el pastor Y fue muy bueno Ay Blanca Acuérdate de Y me dijo Ay si pastora Voy para allá Pero después me dijo Voy a llamar al doctor Que es el administrador Del hotel Y lo consiguió Pero estando allá En la primera noche En la llegada Y todo lo demás Que las hermanas Que fueron Saben Saben El Señor Nos dio la suite Por el mismo precio De una habitación Y le voy a decir Eso ni siquiera Lo hizo el doctor No lo hizo La hermana Blanca Lo hizo el joven Encargado De la recepción Esa noche Y allí Yo llevé A todas las hermanas A ver la habitación Que Dios me tenía Que si yo hubiera tenido Que decidir pagar Esa habitación Ya yo había decidido No pagarla Y nos dio Una suite Tan hermosa Y yo dije Esto tú lo tenías Para mí Yo le dije A usted El domingo Y se los he estado Diciendo toda una vida La fe es el puente Que hace que Dios Traiga Lo que tú necesitas Y aún lo que tú No has pedido Y yo dije Aquí me tiene Dios Y ese Ese lunes En la madrugada Me tiré al piso Y le dije Tú me has llenado De placeres Tú has Me has dado Más que satisfacciones Tú me has bendecido Señor Tú me has mostrado Tu poder ¿Sabes? Y cuando yo fui A hacer el check-in De las habitaciones Para retirarnos No nos cobraron Ni un real más Por esa habitación Hay cosas que Dios Tiene preparadas Para alguien Que cree Alguien tiene que creer Y habrán bendiciones Que no habían antes Habrán bendiciones Que tú no habías pedido ¿Sabes? Acomodará mesa En el desierto En la vida de alguien ¿Qué es acomodar Mesa en el desierto? ¿Qué mesa puede haber En el desierto? La única mesa Que hay en el desierto Es la que Jehová pone Y Jehová pone mesa En el desierto Para su pueblo Pero alguien Tiene que creer Alguien tiene que saber Aleluya Que no solo Se convierte uno Sino que uno vive Uno anda por fe Oh Rabasa Tarabaquía Que es un existir de fe Que Dios es más poderoso Que toda tormenta ¿Sabes? El Señor me tenía Una palabra Me la había puesto En el corazón Me la había dado Audiblemente Y esa palabra Tenía que ver Con el movimiento Y la zona de turbulencia Que estaba moviendo Y me dijo Así como recogí Las aguas en un montón Recojo los vientos En un montón Para que este avión Aterrice con bien Y yo dije Vamos seguros Porque vamos con Jehová Vamos seguros Aleluya Yo dije El ministerio ágape Las mujeres que trascienden Vamos a continuar Aleluya Yo le creo A Dios Yo le creo A Dios ¿Sabes? No busqué Una mejor habitación Para mí Pero Dios sí Al Dios que sirvo El Dios que sabía Nuestras condiciones Y me tenía preparado Ese lugar Yo dije ¿Qué le pasó A ese hombre Que quiere bendecirlo? Yo espero Que usted también Diga ¿Qué le pasó? Si yo no se lo estoy Ni peleando Ni discutiendo Ni pidiendo ¿Qué le pasó? Es que Dios Tenía preparada Una bendición Y teníamos que estar Allí para poder Recibirla Teníamos que estar Allí para poder Darle el testimonio Denle un aplauso Al Señor fuerte Aleluya ¿Alguien crece En la fe? ¿Alguien aumenta La fe? El Señor Quería Ellos Los apóstoles Preguntaron O dijeron Señor Aumentanos La fe Pero el Señor Quería Que ellos Supieran Que si Tuvieran Fe Como un grano De mostaza Hicieran Algo Lo que ellos Hicieran Ocurriría Lo que ellos Dijeran Ocurriría Y dijere A este monte Trasládate Al mar Eso Ocurriría Cada uno En su experiencia Con Dios Así se aumenta La fe Eso entendí Pastor Joaquín Así se aumenta La fe Comienza A declarar Cosas Y hacerlas Aleluya Gloria a Dios Y va a haber Milagros En nuestras vidas Se va a aumentar La fe Vamos a tener Una existencia De fe No solo que Nos convertimos No solo que Que venimos A la iglesia Sino que vamos La fe va a tener Un movimiento Vamos a ser gente Activado Por la fe No activado Por el problema Hay gente Activado Por el desánimo Yo quiero estar Activada Por la fe Que lo que me mueva Es la fe No la duda Que no haya retroceso Que haya avance La fe Te hace avanzar La fe Te hace continuar Yo decía Es una mujer piloto Yo le dije A Dioselina Que estaba cerca Le dije Es una mujer piloto La anunciaron Pero ella Pero ella Allí en ese avión Y todos los pilotos Que yo conozco Tienen fe Se meten En medio De la tormenta Y me pregunto Yo ¿Por qué hay cristianos Que no tienen fe? Que se regresan Cuando ven La crisis Que se regresan Cuando ven El mal tiempo Que se detienen Ante la circunstancia Imagínese Esa mujer Piloteando Este avión Y dice Ahora nos tenemos Que detener Aquí en el aire Si le acaba El combustible Y al final Vuelo directo Al piso A tierra Yo venía Cuando fuimos Las hermanas Me acompañaron Cuatro hermanas Me acompañaron Una vez que fui A predicar A Costa Rica Tomamos un vuelo La aventura Yo dije Por un país más Vamos Conseguimos Una buena oferta Pero había que parar En Bogotá Y luego Regresar a Panamá A la ida Y a la vuelta Y yo le dije Por el precio de uno Vamos a visitar Dos países Así que como yo Soy aventurera Allá en Bogotá Teníamos un par de horas Así que nos fuimos Cogimos un bus Y nos fuimos a un mall Y almorzamos En Bogotá Entonces ya Cuando tomamos El otro vuelo Para Panamá Ya era media Ya era Casi noche Y cuando Estábamos Arriba Vimos los relámpagos La tormenta Todo Y yo le dije Ana Se va a meter Por la tormenta Y Ana me dijo Sí Y yo le dije Si esto no hay vuelta atrás Y yo decía Va Ahí va Ahí va Y se metió Por la tormenta Creyendo Que podía Manipular Bien el avión Atravesó La tormenta Y llegamos Con bien A tierra Eso es fe Seguro no De la misma fe Que yo le estoy hablando Porque yo le estoy hablando Que usted tiene que tener Fe en Dios Pero eso es fe En lo que ellos Saben hacer Si usted comienza A tener fe En Dios así Usted hará Grandes cosas Usted le dirá Ese monte Dice Un testimonio De una persona Que Dios le dio Este versículo En relación A una situación Que tenía Y dice Ese monte Esa montaña No tenía dinero No tenía recursos Para que Esa montaña Desapareciera Pero Dios le dio La palabra Y comenzó A creerle a Dios Que esa montaña Un día Iba a desaparecer Y a todo mundo Le decía El versículo Y le decía Que la montaña Iba a desaparecer Si Si estoy Bien con el testimonio Se trataba De una mujer Anciana Y decía Esa montaña Yo le estoy hablando Iba a desaparecer Porque ella Necesitaba Que esa montaña Desapareciera Para Hacer algo En su En su terreno Al final Un día Vio llegar Maquinarias Al terreno Comenzaron A deshacer La montaña Y la montaña Desapareció No importa Como Dios Lo haga Cuando tú Le crees A Dios Dios Lo va a hacer Usted oyó El testimonio De la viejita Que decía Que Dios Es mi bendición Y mi bendición Viene de Jehová Y mi bendición Viene de Jehová Y el vecino Dice Ahora le hago El súper Y ahora Ella va a ver Que ningún Dios Sino que fui yo Pero la viejita Siguió diciendo Gracias Señor Porque tú hasta El diablo Usa Porque mi bendición Viene de Jehová No importa Que tiene que hacer Dios Para que el milagro Llegue Solo te toca A ti creer Aleluya Eso es lo que Jesús le dijo Cómo se aumenta La fe Cuando tú crees Cómo se aumenta La fe Cuando tú crees Cómo se aumenta La fe Cuando tú sigues Creyendo Cómo se aumenta La fe Cuando tú no le haces Caso al enemigo Ni a la circunstancia Gloria a Dios Le voy a decir Algo más Esta noche Para irnos Ya que usted Y yo estamos Tan animados Cuántos siguen Creyendo Cuántos van a Creerle a Dios Y cómo yo Empiezo a Creerle a Dios Porque el versículo Que leímos Tiene que ver Que la fe Se fundamenta En la palabra Allí sencillo Está Yo tengo Que conocer La palabra Yo tengo Que conocer Al Dios De la palabra Dígame Es con la palabra Es con el conocimiento De Dios Es con lo que Dios Dice para mí Es con lo que Dios Ha dicho En su palabra Amén Que yo Aumento mi fe Porque comienzo A creer En esa palabra Entonces Sabemos que sin fe Es imposible Agradar a Dios Por la fe También somos Justificados La Biblia lo dice En Romanos En el capítulo 5 En el versículo 1 Lo leemos Rápidamente Dice la palabra Del Señor Que somos Justificados No porque nosotros Hicimos todo bien Al contrario Lo hicimos todo mal Pero tenemos La redención El perdón De pecado Y hemos sido Justificados El Señor No nos mira Como culpable Denle un aplauso Fuerte al Señor Versículo 1 Dice Capítulo 5 De la carta A los romanos Justificado Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Entonces Por eso Es importante La fe Por eso No se puede Caminar Sin creerle A Dios Sin tener fe Amén Porque eso Dice la palabra La palabra Dice Que somos Justificados Entonces También la fe Se convierte En ese escudo Contra las Acechanzas Del enemigo Y también Vi que la fe Se convierte En esa espada Aleluya Contra el enemigo La fe Se convierte En el instrumento De Dios No solo Para recibir La bendición Sino para Detener el ataque Del enemigo Gloria a Dios Aleluya La fe También Nos es Necesaria E importante Porque servimos A Dios Y hacemos Buenas obras Por causa De la fe Anote allí Para que luego Después lo tenga Como referencia Santiago Capítulo 2 Verso 17 Por la fe También alcanzamos Las promesas De Dios Habrán alcanzó Las promesas De Dios Y yo también Voy a alcanzar Las promesas De Dios ¿Cuántos quieren Alcanzar Las promesas De Dios? Por la fe Vaya al libro De los hebreos Y lea Todo lo que Alcanzaron Las promesas De Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sirvieron A Dios Por la fe Por la fe Servimos a Dios Pero por la fe Alcanzamos Las promesas De Dios Dígase Todos los días Sin fe Es imposible Agradar A Dios Es necesario Creerle A Dios Tener fe En Dios Por la fe Y esta Lo vamos a buscar Esta es la Primera carta De Juan Gloria a Dios Por los que Están aquí En esta noche Gloria a Dios Por los que Creen Por la fe Vencemos Al mundo Que es Nuestro enemigo Latente En Primera de Juan En el capítulo 5 Encontramos la palabra Del Señor Y dice En el versículo 5 Capítulo 5 Versículo 4 Porque todo lo que Es nacido de Dios Dios vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra No hay más nada Por la fe Vencemos al mundo Dígale a su hermano Es con la fe Que vamos a vencer Al mundo El mundo Está ofreciendo El sistema Del mundo Está ofreciendo Hay tentaciones Hay circunstancias Estamos en el mundo No somos del mundo Pero aquí estamos Como vencemos Como vencemos El mundo Hasta yo pensé Esta tarde Y se lo digo Vencemos Nuestra naturaleza Humana Vencemos El yo El egocentrismo Yo primero Lo mío Primero Mi familia Primero Las primicias Para mi familia No para Dios Hay gente así Lo primero Que compran Con la plata Que trabajan Es para la familia Y todo Eso es egocentrismo Yo soy el centro Se vence Todo esto La humanidad La naturaleza Humana La autoconmiseración Pobrecito de mí Hay gente que vive así Míreme todos Esta noche Que voy a terminar Cuando se vive así Nosotros mismos Nos convertimos En nuestros enemigos Y le voy a decir más Cuando se vive así Nosotros mismos Nos engañamos Porque el enemigo Está buscando engañarnos Para que no tengamos Fe en Dios De esto le hablaré El domingo El enemigo Está tratando Ya vinimos a Cristo Ya tuvimos fe Para convertirnos Pero ahora no quiere Que tengamos fe Para caminar Este peregrinaje No quiere Que andemos Por fe Entonces nosotros Tenemos que saber Esto Esa Conmiseración Ese pobrecito De mí Yo que fui Tan lastimado Yo que no tengo Plata Yo que nací Pobre Todo eso Se vence Si se vence Al mundo Por la fe Toda esa condición Se vence Cuando uno Le cree a Dios Y todo eso Queda desterrado De nuestra vida Es como la planta Que mi padre No plantó Y tiene que ser Desarraigada Que yo no puedo Los no puedo Se desarraigan Con la fe Los imposibles Dentro de nosotros Porque la mayor Parte de veces Están dentro De nosotros Y no fuera El enemigo Los usa Porque nos conoce El enemigo Los usa Porque nos oye No solo hablar Sino orar El enemigo Nos ve Caminar Aleluya Dice No tiene fe Le puedo Destruir Desde adentro ¿Alguien está aquí? Dice Cuidándonos De todo lo malo Que hay en el mundo Afuera Pero ya usted sabe Que la fe Vence el mundo Pero cuando nosotros Le creemos a Dios Todo lo que está En nuestro interior También Que es contra Dios Va a ser vencido Póngase de pie El engaño De Satanás La mentira De Satanás Todo lo que Él ha sembrado En nuestra vida Para que nosotros Nos sintamos menos Dios te quiere dar Más que una suite Dios te quiere dar Muchas bendiciones Pero para eso Hay que creerle a Dios Y seguir creyéndole Padre Gracias por tu palabra Alguien tiene que venir Al altar Y decir en esta noche Yo te quiero Seguir creyendo Padre Yo quiero Seguirte creyendo Jehová Aleluya ¡Gracias!